Mientras algunos expertos piden al gobernador que restablezca la publicación diaria de los datos asociados al coronavirus, el último reporte semanal demuestra que una quinta parte de los infectados nuevos son residentes de aquí, de la Florida. La semana que terminó, el 17 de julio, se habían reportado poco más de 10 mil casos, mientras que el viernes pasado se contabilizaron 45 mil 449 nuevos infectados. Filippo Ferretti con el informe. Si las vacunas están disponibles sin restricción alguna para los mayores de 12 años, pero la combinación de las nuevas variantes como la Delta más contagiosa y el hecho que aún más de la mitad de la población de la Florida aún no se ha vacunado, ha desencadenado un nuevo pico de contagios que muchos ya están llamando la cuarta ola. Los reportes desde los distintos hospitales del estado son similares. Los nuevos infectados suelen no estar vacunados y suelen ser personas más jóvenes, en su mayoría entre 12 y 49 años. Para la epidemióloga Ligia Peralta, podemos hablar de la cuarta ola. Sí, estamos hablando de la cuarta ola. Estamos hablando de que los casos se han duplicado y que la mayoría de las muertes es en no vacunados, porque los estamos viendo que es una pandemia en los no vacunados. Esto ha cambiado totalmente a lo que hablábamos anteriormente. El alza se está viendo también en las hospitalizaciones. La combinación de la propagación en realidad es la falta de vacunación y personas que no siguen protegiéndose, pero más que nada es la presencia de la variante Delta que está causando estragos porque no hay manera de pararla por el contagio tan tremendo y la cantidad de virus que hace que una persona contagie fácilmente a otra. Y tres semanas atrás, solo 11 de los 67 condados del estado tenían una tasa de positividad de más del 10%. Hoy son 53. Lo que hablamos es de controlar el COVID-19, porque no lo podemos ahora mismo desaparecer. ¿Por qué? Porque no tenemos inmunidad. Las personas que no se han vacunado no tienen ninguna defensa contra este virus, o sea que todavía son susceptibles. Y actualmente casi 10 millones de personas residentes del estado de la Florida han recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer o Moderna o la dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson. Sin embargo, hay aproximadamente 8 millones de personas que aún no han decidido vacunarse. De ellas, casi un millón son personas mayores de 65 años. En Tampa, Filippo Ferretti, Univision.